El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el día 8 de marzo, es fiesta nacional en algunos países, fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975. Con el nombre del Día Internacional de la Mujer, la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, específicamente en los países de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a otros países y continentes. Originalmente, esta fecha conmemora el Día de la Mujer Trabajadora en recuerdo a las numerosas luchas de las obreras por conseguir mejores condiciones laborales a principios del siglo XX. Recién en 1977, la ONU adoptó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, esta fecha no recuerda un hecho en particular, sino varios, la muerte de 140 mujeres trabajadoras en una fábrica, las protestas de las obreras por mejores condiciones laborales y las manifestaciones de las sufragistas, entre otros. Este año, ONU Mujeres llama a conmemorar el Día Internacional de la Mujer a través de el lema Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad, Imagínalo, que tiene como objetivo imaginar un mundo en el que cada mujer y cada niña puede escoger sus decisiones libres de violencia y discriminación. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género. Hace 50 años, llegamos a la luna, en la última década hemos descubierto nuevos ancestros humanos y hemos fotografiado un agujero negro por primera vez. Mientras tanto, existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en el 2019 y una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. Hagamos que el 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo. ¡Gracias!